Vamos rapidito hasta Chiclayo, a ver qué sucede en esa zona del norte, compañero, adelante. Hola Armando, qué tal, buenas tardes. En efecto, nosotros nos encontramos en los exteriores del Ministerio Público. Para contarte que acá se encuentra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien viene realizando este trabajo, una convocatoria, una reunión con los fiscales. Y en estos momentos han llegado justamente personal de la morgue de Chiclayo, porque hay limitaciones. Vamos a conversar con uno de los representantes. Hemos acudido a todo lugar para que nos apoyen, pero no tenemos nada. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el motivo? Medicina legal, no es el ente rector de la medicina legal acá en Lambayeque y la Macrorregión Norte. Estamos en una situación lamentable, con carencias a todo nivel. No tenemos equipos de bioseguridad, no tenemos reactivos para el laboratorio, no tenemos insumos para el laboratorio, no tenemos personal, no tenemos servicios de limpieza. Una morgue central, que es la única en todo el departamento de Lambayeque, no cuenta con las condiciones necesarias y mínimas para seguir laburando. Eso es lo que venimos a reclamar nosotros. El Jefe Nacional conoce la problemática, su equipo de gestión la conoce, pero sin embargo no atienden en absoluto. Nos atienden en unas condiciones lamentables que nos obligan a tomar estas medidas hasta llegar al punto de entregar la sede de la morgue y laboratorio al Ministerio Público porque no podemos seguir laburando en estas condiciones. Eso le limita a su labor. Definitivamente, definitivamente. Te manda más tiempo para eso. Así es, expone al personal que elabora en la institución. Muy bien, muchas gracias compañero por la información entonces desde Chiclayo.